Otro servidor, o sea, es una, es una opinión y algo, ala A huevo, GG10 A Haximus Muy buenas a todos chicos, que tal, como están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy chicos, estamos de vuelta en mi servidor online MC Igualmente la IP la van a tener abajo en la descripción Y yo creo que ahorita en este momento la van a tener en la pantalla por si quieren jugar Es un servidor no premium, recuerden que pueden tener el rango cubo haciendo barra bote Y luego se meten a esta página, botan y luego ya cuando terminan de botar le ponen otra vez barra bote Vete No, 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 barra bote Así Y luego otra vez confirman y pues ya, ya les da el rango Así que nada chicos, vamos a empezar con una partida Vamos a empezar con, 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 con el video Bueno, el video ya está empezado, vamos a continuar con el video Y Pues así, no, pues, 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 que más digo Pues voy a jugar una partida Skyward y ya está amigos Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Creo que este mapa se va a llenar Creo Porque, sí, se llenó, o sea En un segundo se llenó este mapa porque todos me estaban esperando a ver cuál mapa me metía Y creo, o sea, espero que no me pidan team Espero, es que no les dije nada A ver, déjenme ver si les digo aquí Aquí, 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 aquí No te am Voy a grabar Vlogs Y la carita feliz Así que, ay, este vato me tapó todo Ah no, por aquí no Hola 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 amigos Hasta luego amigos Hasta No, no, no Yo no hice nada Yo no hice nada Yo simplemente maté a los que estaban afuera de mi isla Yo no hice rapiña No, 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 no También quería darle una noticia chicos Y es que creo que hay un servidor que se está robando O sea, es que no estoy seguro Eh Que si un mapa era directo del owner Del servidor O era Oye, ¿qué pedo? De repente salieron como 20 flechas de mi arco A ver, espérate ¿Cómo que salieron? Ah no ¿Por qué? ¿Eh? Sí dieron, ¿no? O sea, ¿cómo que salieron? 20 flechas de mi De mi arco Creo que se están robando un mapa No estoy 100% seguro Igualmente eso creo que lo voy a poner de título XD ¡XD! A ver, campeón A ver Ay, espérate Eso no Eso no tampoco Esto ¿Ya lo leíste o qué? A ver, a ver El chat El chat Aquí, aquí No te Te guamo Voy a grabar Voy a grabar Hijo de tu mae O sea, te vale un cacahuate lo que te digo, ¿verdad? Míralo, míralo, míralo Ay, no te alcancé a dar No te alcancé a dar Espérate, espérate, espérate Espérate No, 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 no No, mister violador TGT No sé qué No, me viene el otro Me viene Es que ¿por qué me peta la computadora? ¿What the fuck? ¿Otra vez? A ver, pues ¿cuántos FPS voy? 200 O sea, es que lo tengo limitado a 200 Pero ¿Pero por qué me peta? Y bueno, chicos De vuelta en la siguiente Oh Mapa original Nijo no Hijo no Ya sí Ya O sea, ya Ya Estoy seguro Ahora sí Ven que ahorita les dije que no estaba seguro Pues ahora sí estoy seguro Y era este mapa Justamente este mapa Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte Simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Mapa El que vi en otro servidor Y me di cuenta O sea, no estaba seguro de si era original de Online MC Pero cuando inició la partida Decía Mapa original de Online MC Entonces Quiere decir Que sí Se lo robaron Espero O sea Nada más Espero Que este mapa O sea Que no se roben Los mapas que yo hago Porque ahí sí se van a llevar una El vato No supo Ni cómo Me mató Y bueno Y ya estamos de vuelta En la siguiente ¿Por qué me peta la computadora? ¿Qué pedo? Se me está explotando Ay, pensé que me estaban haciendo rules Y dije Este vato es más rusher Que Wildground HD Pero este es Wildground 4K Sabes no HD Es Ultra HD Bueno, ya después Me alteré, amigos Me alteré Lo que les decía, chicos Espero Espero Que no se roben Más mapas Porque O sea Se supone Que cada servidor Debe tener su esencia Y no ser una copia De otro servidor ¿Sabes? Porque así Existirían 20 Cubecraft A la 20 Oye, amigo Lo malo que tendría Que me roben mapas Para otros servidores Es que Aparte de todo Les gustaría Decirles a ustedes Y que ustedes me apoyaran En el sentido De que Pues no hay que apoyar A servidores De ese estilo ¿Sabes por qué? O sea Muy fácil Porque Ellos lo que hacen No se esfuerzan Por hacer mapas No se esfuerzan Por hacer nada nuevo Y uno que sí se esfuerza Por tratar de ser innovador De ser algo diferente Y se roban todo Pues que chiste ¿Sabes? Después me roban El nombre de online No, si quieren Después me roban El lobby Si quieren también Lo que tiene de malo Que un servidor Se robe mapas De otro servidor Aparte de que Se lleva una mala reputación Es que Hay un vato Que me está haciendo focus Hay un vato Que me está haciendo focus Hay un vato Que me está haciendo focus No No, no foto Bueno, antes de empezar Este video Les dije a mis suscriptores Que no me iba a tomar foto Y todo ese rollo Así que No, no crean Que los estoy matando Porque sí O sea, cuando son partidas normales Que estoy jugando aquí Con suscriptores Y me tomo fotos Y así no canque Eh, como siempre Si voy a ir a otro servidor Nunca me vas A ver A ver Ah, es Haximus What the fuck Hola Haximus Soy Va a sonar muy hater Lo que voy a decir En este momento Pero me gustaría Que en cuestión De los servidores Que se roben Mapas propios De otro servidor O sea Es una Es una opinión Y algo Ala A huevo A huevo GG GG 10 A Haximus A ver Les estaba diciendo Otra vez Que Va a sonar Muy hater Lo que voy a decir En este momento Pero Me gustaría Y es una opinión Que al menos yo Si veo un servidor De ese estilo Que no se esfuerza Por El mismo servidor Innovar Por crear cosas nuevas Por tratar de sacar Cosas Que nada más Su servidor tiene Pues no tiene sentido Que se apoye Ese servidor Porque Pues no va a hacer nada Simplemente lo que va a hacer Va a ser Copiarse de otros servidores Y ya está O sea Todo La mierda Oye amigo Oye amigo Estás jugando desde una calculadora ¿Tú también o qué pedo? No Oye Tengo fuerza Sabías Tengo fuerza Y te voy a matar En dos kits Así que GG Amigo No No más con que A ver Mugre sonido de los truinos Están bien fuertes ¿Cuál es? No yo que sé Bloques musicales Amigables Bloques Clima El clima Lo voy a dejar en 10% Quiero pensar que es eso Porque si no es eso Pues ya valió que eso Y si si es eso Pues genial ¿Verdad? Que no apoyaran a servidores así Pues porque no Pues no tiene shiste ¿Sabes? No tiene shiste que Lo único que hacen es copiarse de otros servidores Aprovecharse de que otros servidores Pues tratan de Hacer las cosas mejores ¿Y qué pasa? Pues que a final de cuentas Hola Mauricio Fíjate que te puse una poción de De veneno Y Y tienes fuerza Así que vamos a esperar 5 segundos ¿Va? Música de ascensor Que te voy a... Vamos a esperar 5 segundos Te dije Ahora sí Ah, espérate Ya se fue ¿verdad? Ah bueno Entonces no Falta una persona Que es Sebastián Bueno, creo que así se... No por andar viendo el tabulador Es que soy la persona Más Increíble Del planeta Me gustaría que no se apoyara tanto A los servidores que roban Porque pues es como si dijera ¡Ah sí! ¡A huevo! Vamos a darle un premio A esa persona Que me robó mi celular Pues saben cómo Así que eso chicos También les digo que el IP Todos los datos de la tienda Y toda la información del servidor Va a estar aquí abajo En la descripción En dado caso que quieran Apoyarme con una... Con un ranguillo Que próximamente se viene El rango Cubo Plus Así que nada chicos Nomás lo dejo caer por ahí Lo dejo caer Y si son los por aquí Los invito a suscribirse Seguidme en Stringcraft Que voy a hacer directo A partir de la siguiente semana Todos los días De lunes a viernes Y el sábado también Así que eso chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego ¡Adiós! Bye ¡Suscríbete!